Más información www.mesmerism.com 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 Marcos, pie, adelante y atrás, eso es, nada más, y, eso, bien, ahí ya, se anima a bailar, es mi idea, y, muy bien, voy, una vuelta completa atrás, bien, mira ahí, como dice, eso, es, y bajo, y, un, dos, al otro lado, dale, muy bien, punto de brazo, respira, eso es motivación, niña, el no se mueve con deporte, así que vamos, bien, una bajión, eso, lo mantengo ahí, y vuelvo, rodilla arriba, muy bien, y, abre, uno, dos, tres, cuatro, ve, set, punto de la tierra, yo junto, pero, con todo, con todo, con todo, con todo, dale, muy arriba, bailando, cántalo, gota, como dice, punto de...